Ha sido nombrado ayer en la entrevista que le hizo Bervisky a Sergio Massa porque Bervisky le pregunta a Massa en esta entrevista que fue la nota del día de ayer, la nota más importante dice, Horacio Roberi desde el cohete propone convertir las LELIC en un instrumento de crédito a lo que Massa responde, es clave que haya una mesa del sector financiero, banco central, ministerio de economía y sectores del mercado de crédito laterales para encontrar una solución no me gustaría anticiparme porque es una discusión que hay que dar con todos los sectores es decir que no anuncia nada y le pregunta a Bervisky, ¿estás trabajando con el banco central en eso? por ahora estoy mirando alternativas, dice Massa y habla de el asociativismo económico, cooperativas y mutuales es decir, sale por la tangente en realidad y la nota termina ahí ¿qué impresión te quedó de eso en particular y de la nota en general que le hace el cohete a Massa? de este tema en particular, fíjate que no respondió nada no respondió nada, estamos pagando una probabilidad de intereses un solo dato del año 2022 el total del dinero creado, que se llama base monetaria el total del dinero creado y puesto en circulación por el banco central fue de 1,55 millones de pesos ese es el total, con lo cual la base monetaria alcanza 5,2 billones de pesos 1,55 creció en el año 2022 bueno, yo te quiero decir lo siguiente de este 5,2 billones de pesos los intereses, los intereses que se le pagaron a los bancos por los encajes reunidos sumó 3,386 billones de pesos o sea, el doble de lo que creció la base monetaria y el 65% de la base monetaria más el doble de lo que creció la base monetaria o sea, no es mentira que crece la base monetaria para financiar al Estado crece para pagar los intereses de esta masa de esta hipoteca que estamos teniendo y se lo estamos pensando como si fuera un problema menor obviamente es un problema que no puede solucionar y la respuesta que dio es una respuesta ¿cómo te puedo decir? de un pibe de segundo grado dudiendo el tema Bermit que no le quiso repreguntar pero es obvio que está dudando el tema y la idea no es mía realmente la idea fue del equipo de Bermontales lo que pasa es que ellos hicieron una consolidación que fue el famoso Plan Bónex del 28 de diciembre de 1989 y lo hicieron para financiar las privatizaciones acá no acá nosotros tenemos que agarrar toda esa plata a hacer un bono y financiar la construcción, por ejemplo que no requiere ningún tipo de insumos importados no vas a tener mármol de Carrara hierro, arena, cemento, mosaico, ladrillo, vidrio abertura de madera o aluminio todo eso lo tienen para producir acá ¿por qué no lo hacen? no lo hacen porque si vos haces eso aumentar el consumo de alimentos porque los que trabajan van a tener más dinero van a aumentar el consumo de alimentos y el consumo de energía dos elementos que la casta dominante esa es la verdadera casta de este país la casta dominante no quiere ceder saldos exportables claro o sea el modelo es tan cruel esa es la impresión que me quedó de leer la entrevista que le hace Verbisky a Massa es que se ha logrado imponer como algo que no se discute el modelo exportador exactamente ese es el problema no se discute y allá vamos o sea vamos la Argentina está haciendo pasos agigantados a hacer Qatar o Arabia Saudita cinco o seis familias son dueñas de todo obviamente vinculada al capital extranjero e integrada al capitalismo internacional y lo demás y van a poner políticos el caso que sean los candidatos Massa o Rodríguez Larreta ahí mismo dijo Samir que Massa y Larreta son amigos de toda la vida y que cuando Massa va a Estados Unidos pagan el departamento que tiene Larreta en Nueva York o sea son amigos personales los dos tienen historia común en la UCB los dos fueron funcionarios menemistas y hoy son los dos principales candidatos a la embajada para ser presidente de la república vamos camino a ser Qatar o Arabia Saudita regido por cinco o seis familias vinculadas al capital internacional y los par de políticos serviles a ellos ese es el modelo y para eso tiene este engaño que le sirve permanentemente de decir bueno no vamos a hacer tal cosa Argentina ha logrado tener el autoestrimento petrolero vamos a hacer el portuario petrolero pero para quien a quien beneficia estamos diciendo vos tenés una masa de plata que el Banco Central le paga los intereses todos los días le paga los intereses que es más lo que que le paga los intereses que lo que creció la base monetaria que es el 65% de intereses de la base monetaria que se va a reproducir este año porque estamos hablando de tasa positiva del 75% o sea es una tasa efectiva anual de más del 108% anual tenés esta masa de dinero y no la utilizás para financiar la producción y el consumo la utilizás nada más que para que los bancos no se pasen a dólares vos te das cuenta de lo perverso que es esto esto cualquiera saquemos un poco los dedos de enchufes veámoslo de afuera y ve lo perverso que es cualquiera que viene afuera ve esto y dice no puede ser como pueden tener esta masa de crédito disponible y no hay un peso en ningún lado no hay crédito para la pequeñita empresa no hay crédito para la industria que son los primeros datos también de este 2023 de cómo estamos creciendo porque la Argentina siempre es un país que crece si bien hubo años de un crecimiento más digamos ralentizado pero es un país tan rico que bueno en este momento está creciendo a pasos agigantados el problema es que eso no para qué crece el sector que está vinculado al sector externo por supuesto todo lo que sea nosotros tenemos tres recursos que en el mundo son fundamentales agua dulce estamos arriba del acuífero guaraní hay tres grandes acuíferos en el mundo el tercero es el nuestro los otros primero están en el norte de África por los países africanos porque están pasando pelitos de altura que esto a ellos no interesa el agua dulce segundo somos el el décimo exportador mundial de alimentos el décimo y podemos expresar más Rosario es el principal puerto exportador de productos agroindustriales del mundo vende más de 100 millones de toneladas por año de productos agroindustriales el segundo que sigue es el estado de es el estado de ¿cuánta mano de hora tiene la soja? ¿cuánta mano de hora tiene la soja? yo soy tucumano y nosotros trabajamos trabajamos lo que trabajaban yo no trabajé pero trabajaban de mayo, junio, diciembre ¿después qué hacías? en la chafra después no tenía la soja es peor porque está más tecnificada está más sistematizada ya todas las malezas tienen que entrar en manchete en mano necesitaba mano de obra acá no tienen con una máquina un tipo arriba de una máquina escuchando música con aire acondicionado y hace todo el trabajo que lo reemplaza el tipo cada 12 horas a otro bueno este grado de locura que estamos viviendo de generar riqueza hacia afuera y no trabajo hacia adentro sí estamos creciendo crece un sector que a ratos perfecto pero Aldo Ferrer que fue un economista argentino decía que el modelo ese que es un modelo extractivista agropecuario financiero portador implica trabajo para un tercio de la población somos 47 millones de plantas pero 15 millones de tipo la pasan bomba todos los que están ligados al dólar la pasan bien digamos y hasta los trabajadores fíjate que los trabajadores aceiteros comienzan en enero con un salario básico de 390 mil pesos en la mano los trabajadores aceiteros el salario básico 300 y está muy bien los bancarios los grandes bancos también ganan muy bien los petroleros todos los sectores están ligados y otro tipo que está ligado al mercado interno no vende nada el que está ligado al mercado interno o no tiene trabajo o el trabajo que tiene especialmente remunerado y cada vez se va alejando más así como hay brecha cambiaria cada vez el bancario el aceitero se va alejando más del jubilado o del salario y otro tipo que lo van a perjudicar va a ser los jubilados los jubilados los desocupados y los jubilados son los grandes perjudicados porque aumentan los precios y el criptura en dólar o está ligado directo o indirectamente al dólar el dólar el gobierno de Alberto Fernández de lo que va de los primeros tres años tuvo 300% de inflación medido por IPC y 300% le creció el dólar el dólar pasó de 62 pesos a 164 pesos 300% van cabeza a cabeza entonces vos estás ligado al dólar vas a tener ese 300% hacia adelante de inflación pero vos te ajuntas por el dólar el jubilado que lo ajuntan por una fórmula que hicieron ellos y de acuerdo a la recaudación que tiene el ANSES y de acuerdo al teóricamente salario promedio del RIPC a ese tipo lo mataste al jubilado el jubilado y ese es el objetivo del fondo el fondo quiere el mayor gasto del presupuesto es el gasto previsional 7.200.000 jubilados y pensionados nacionales 7.200.000 jubilados y pensionados nacionales y son 12 millones los aportantes vos fíjate que está rota la relación entre trabajadores en actividad y trabajadores pasivos bueno lo que quiere el fondo la propuesta del fondo es bueno bajarle la remuneración a los pasivos de esa manera no es tan embromada la relación entre uno y otro esto es lo que están haciendo esto es lo que y este gobierno se dice nacional y popular y ha sido el complemento del macrismo o sea el gobierno en lo económico y en lo jurídico ha sido la continuación del macrismo y vamos a este modelo te repito Qatar cuando vi de Qatar por el mundial porque obviamente ni sabía donde llegaba vi Qatar y ahí me doy cuenta claramente de por qué Maxi va y los felicistas no tienen sindicatos son 5 o 6 familias todos vestidos como se visten ellos y son dueños de clubes en el fútbol internacional son riquísimos y acá pasa lo mismo lo que tengan los ormejean los roca los builgroni que están ligados a la vaca muerta van a hacer fortuna eso no me cabe ninguna duda Horacio cuando decías recién la relación entre trabajadores activos y pasivos cuál sería el equilibrio digamos macroeconómico que hubo en otra época en la Argentina la relación 3 a 1 3 trabajadores en actividad y 1 en pasividad esa sería la lógica elemental hoy no llegamos a tener ni 2 a 1 porque si tenés 12 millones 1,6 1,6 sí claro 1,6 o sea vos tenés 12 millones de aportantes y tenés 7 millones 7 millones de 200 mil trabajadores en pasividad jubilados y pensionados son datos del presupuesto lo que está pagando el presupuesto ahí está el tema de cómo logras construir trabajo formal o trabajo que aporte y no lo van a construir porque ya te digo no les interesa el mercado interno y lo extractivista genera muy poco trabajo tanto la extracción como el cultivo y cada vez más está más tecnificado y cada vez me necesita más trabajo te repito en mi provincia a uno hoy hay que cortar el machete en mano porque puede ser que la caña cae y de cada nudo vuelve a no ser la caña en cambio acá está todo sembrado milimétricamente sembrado para que pasen las máquinas para que pasen las máquinas en una parte de la nota comenta Verbisky algo que hemos charlado desde bueno desde la campaña electoral con vos en 2019 que vos decías che hay que ver qué pasa con toda esta cantidad de pesos que emite el Estado que se la guardan los bancos el sistema financiero que tiene una fuerte presencia extranjera como el HBC como el Citi que bueno están acumulando plata divisas que deberían estar en el orden productivo pero están en el ámbito financiero para no irse al dólar esta extorsión al Estado argentino hoy la bomba del Elix y Notalix ¿en cuánto está Horacio? y ya supera los 10 billones de pesos el stock total de encaje remunerado o sea pase pasiego del Elix y Notalix supera los 10 billones de pesos es el doble de la base monetaria y el total del crédito es 6,6 billones de pesos o sea que supera casi un 40% al total del crédito es algo perverso todo el sistema financiero nuestro está para bancar este tipo de cambio o sea ellos la extorsión es los bancos el Banco Central les paga por no prestar sin riesgo captan depósitos del público para que sigan captando tasas del público la tasa mensual que le pagan es un 6,25% mensual una tasa del 75% anual fíjate que lo perverso es que es mayor que la teóricamente inflación de que dice el gobierno 5,1% o sea que estamos con una tasa de interés positiva para que coloque plata en los bancos y esto y todo esto lo paga el Banco Central y como lo paga como no tiene plata para pagarlo va aumentando se hace un monto o sea al capital original se va sumando ese interés y no pagan y esto es una deuda que tenéis con los bancos y los bancos lo saben o sea ellos saben que tienen la llave de tomar toda esa masa de dinero y pasarse a horas cuando ellos quieran o sea le está dando cada vez mayor poder de fuego a 10 bancos privados de los cuales en los 4 primeros tiene participación BlackRock que son el Banco Santander que acá es Santander Río el Lago Iscaya Galicia tiene el 18,8% del paquete de generos tiene BlackRock y Macro o sea los 4 primeros bancos y que son los que tienen más volumen de depósito y más volumen de LIC tiene participación BlackRock o sea le está dando poder de fuego al capital financiero y esto y esto es la distorsión que estamos viviendo fíjate que por un lado tenés que en Estados Unidos sube fuertemente el precio de las acciones de las empresas energéticas sobre todo YPF y sin embargo vos tenés un tipo de cambio paralelo que se entró a disparar en estos primeros días de año o sea ellos tienen ellos juegan con esta con esta posibilidad vos tenés una posibilidad cierta de que la Argentina dado vaca muerta se autobastezca de gas y de petróleo y se están haciendo versiones ahí ahí ponen plata y esto mantiene un valor internacional pero después eso nada más se vilipendia con el crecimiento del precio paralelo el que me esté en el dólar paralelo todos los medidos al dólar paralelo medidos a 350 pesos todo lo demás baja el precio o sea lo venden a dólar paralelo lo único la Argentina es que me muestra esta dualidad todo lo que está orientado es el exterior y que puede crecer ellos mantienen dólares su valor lo que está en peso si va al mercado interno se deteriora con la evaluación del paralelo porque obviamente que el paralelo también marca precios y las empresas marcan precios de acuerdo al paralelo esta es la ecotomía que estamos viviendo la equisofrenia que estamos viviendo y esto lo que el gobierno no solucionó y que el que viene lo solucione este o sea que va a haber ahí una presión muy fuerte para que haya un ajuste cambiario porque no quiere agarrarse esta distorsión entre el precio oficial y el precio paralelo que es lo que viene o no quiere que por lo menos la brecha sea el 100% claro es decir que esta disparada del dólar ilegal puede generar una devaluación más brusca a la que se está dando ya de por hecho pero por supuesto este es el drama que vivimos todo el año y que ahora en un año electoral se agiganta recordemos nosotros la experiencia de 1989 recordemos que que el dólar oficial estaba a 17 autuarios con 62 centavos y terminamos con 10.000 autuarios por un dólar en un poco más de dos años del 6 de febrero de 1989 en que el presidente del banco central de esa época José Luis Mechelia dijo que no podía vender un dólar más y estaba a 17 autuarios con 62 centavos hacia 10.000 autuarios el dólar el primero de abril del 91 esa es la hiperinflación es hija de la hiperdevaluación acá no estamos exentos a hacer lo mismo no estamos exentos a hacer lo mismo porque tiene un poder de fuego muy grande de capital financiero para pasar esa masa de LIC de pase pasivo de NUTALIC a dólares cuando ellos quieran te mandamos un fuerte abrazo gracias y bueno esperemos reencontrarnos este 2023 tanto como los años anteriores compañero mira desgraciadamente Serrat tenía una canción que decía nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio y nosotros le tenemos que buscar de remedio porque acá vivimos los argentinos no Tsunetian Roca y Bulgaroni muchísimas gracias abrazo gigante pasaba a nuestro economista de cabecera Horacio Robelli y y y y